Les habla Norberto Champa Gagliotti, coordinador de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. En el día de hoy, Estados Unidos ha lanzado una campaña para profundizar la contrarrevolución en Cuba y tiene como objetivo atacar sedes diplomáticas cubanas en nuestros países. Han anunciado en Buenos Aires y en México, donde ya se están movilizando los solidarios para dar este abrazo solidario a Cuba e impedir que vayan los que quieren dañar la Revolución Cubana. Al mismo tiempo, convocamos a todos los amigos y amigas de Cuba, en las ciudades donde tengan sede diplomática Cuba, a brindar este abrazo solidario, este apoyo en este momento tan difícil de pandemia que atraviesa la humanidad y en esta profundización criminal del bloqueo de Estados Unidos que aprovecha esta pandemia, este bloqueo para tratar de debilitar la Revolución y generar su doble rasero, su doble discurso, pretendiendo una supuesta ayuda humanitaria. La mejor ayuda humanitaria que puede brindar Estados Unidos es levantar el criminal y genocida bloqueo que lleva 60 años contra el pueblo y el gobierno de Cuba. No más bloqueo.